Enamorando 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 Enamorándome Yo estoy de mi vecina Porque ella tiene Porque ella tiene Porque ella tiene El cuerpecito Más bonito del solar Ay mi vecina Como camina Ay mi vecina Como camina Calle en la esquina Para mirarla Oiga, calle en la esquina Pa' contemplarla Para mirarla Todo el mundo se paró Para mirarla Todo el mundo se paró Todo el mundo se paró Ay mi vecina Oye, 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 oye Mi vecina Como camina Como camina Si mi vecina comina Como cocina Yo me como hasta la ropa Ay mi vecina Manga, manga, manga Mi vecina buena Como camina Llévalo, 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 llévalo Adiós ¡Ajá! Ay mi vecina Bongo, 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 bongo Como camina Como camina Marido Marido, marido Marido, marido Marido, marido ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video